Música Mantener el colesterol en niveles adecuados es trascendente para la salud de las personas y evitar accidentes cardiovasculares. Haz ejercicio. Es fundamental para evitar en forma, perder kilos y bajar el nivel de colesterol malo. Los médicos recomiendan hacer al menos 3 horas de ejercicio por semana. De esta manera, se aumenta la cantidad de colesterol bueno en la sangre y el ejercicio físico en niveles aceptables. Dependiendo de la edad y el estado de salud de cada persona, es trascendental que practiques algún tipo de actividad física, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones médicas. Se calcula que 120 minutos de ejercicio por semana logras quemar 900 calorías y con ello se afectará directamente al colesterol. Música 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 Música